La compañía Taribali tiene el honor de hacerle un homenaje al maestro Miguel Covarrubias, abarcando pues muchas de las cosas que él hizo en toda su trayectoria artística, tanto pintura, como escenografía, arqueología. Va a haber danza balinesa y va a haber una pequeña ceremonia que van a estarla presentando. Dos balineses que se encuentran en este momento en el país. Van a haber también cantos de Bali, canto de Oaxaca, canto de Nueva York, de la época en donde Miguel Covarrubias estuvo. Va a haber danza, va a haber pintura, va a haber títeres de sombras. Los invitamos este 24 de junio al homenaje al maestro Miguel Covarrubias en punto de la una de la tarde y el domingo 25 a la conferencia también sobre el maestro Miguel Covarrubias. Los esperamos, no falten.